Dirigentes populares acompañaron este martes a la madre del joven Aris Cortorreal, acusado de haber herido de bala a un mayor de la Policía Nacional. Orquídea Cortorreal, madre de Aris, exclamó bajo llantos que su hijo nada tiene que ver con el hecho. Yo lo que digo es que mi hijo es inocente, porque mi hijo venía de donde la abuela y me lo agarraron y me lo culpan de una cosa que ahí no cometió. Mi hijo ni un cuchillo usa, contiene más un arma de fuego. Y oye lo que ellos dicen, digo un arma de fuego. ¿Dónde está el arma de fuego? Que no aparece. Eso es mucha mentira de ellos. Eso es lo que yo digo como madre, que yo sea quien tengo. Que mi hijo es inocente. Me le dieron un cachazo, me le dieron un cachazo a mi hijo. Y yo quiero que mi hijo lo pongan en libertad, pero él ya. Que mi hijo es inocente y el pueblo lo aclama ahí. Que me suelten mi hijo. Por eso aquí la Cortorreal, que mi hijo es inocente. Bueno, nosotros no podemos definir nada sobre los hechos porque no estuvimos. Nosotros lo que vamos a proceder es acompañar a la madre, a la fiscalía, para hacer una investigación ya como abogado y por disposición de nuestra organización, el Falco, quien es que me envía a este lugar para hacer la investigación. Y nosotros, entonces, conversar con la fiscalía, tratar de que el joven sea puesto en libertad. Pero, si la fiscalía entiende que le va a conocer medidas, nosotros lo que nos vamos a preparar para defender el joven en los tribunales. Luego que ya investiguemos la situación, nosotros nos ayudaremos y damos más información a la prensa. Recordamos, este hecho ocurrió el pasado domingo previo a la convocatoria a huelga del colectivo de organizaciones populares, donde resultó herido el agente. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.